Andale pues, de los temas por ahí rechelitos de esos bonitos compadres Dicen, de rodillas te pido chiquilla, dice Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor que me das con una locura Que he escondido a freír Que yo soy una aventura Tan solo un pasatiempo De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te olvidas Que te extrañan, hermanos, que muero de gana Como al verte besar En la noche despierto, si tengo tu nombre Y lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus versos, tus besos No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Con arrepentimiento sincero se vengo Que no te olvidas Que no te olvidas, que te extrañan, hermanos Que muero de gana Que muero de gana, volverte a besar En la noche despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Que no te olvidas, que no te olvidas Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Que no te olvidas, que no te olvidas Que no te olvidas, que no te olvidas Gracias por ver el video.